¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Paper Mario The Origami King. Vamos a hacer la torre Bellavista. Vamos a ver qué tal si somos capaces de rellenar todo esto, que parece que va a hacer falta un cubo de... Vale, vaya, lo has conseguido, has arreglado el agujero. Espera, pero si es la cara de Oli. La verdad es que el dibujo está muy bien, que lo haya hecho, ha captado perfectamente la esencia de mi hermano. Supongo que tiene la autoría el plátano y los champiñones. Un momento, acaba de atacar a vos. Que haya dibujado esto debe conocer a mi hermano. Seguro que si no, podría haber captado su esencia en ese modo. ¿Vale? Venga, mucho mejor. Hemos salvado hoy a un Toad. Ya estamos trabajando en el Loan, aunque ahora hace falta limpiar el fondo. A ver, lo de nuevo está muy conseguido, pero siempre me recordará a un monstruo que nos atacó. Ese cuerpo delgado y anguloso, la boca llena de colmillos... Vale, va a haber un boss fuerte, ¿no? Un monstruo. ¿Quién dibujó esto? No sabía que mi hermano tuviera amigos monstruos, pero está claro que éste lo conocía. Bueno, no temamos. Tenemos a Mario aquí. Él salvará si la cosa se pone fea. Let's go. Viaje de Toad. Pero aparecen Toad por todo el lado, tío. Vale, eh... Necesito... Necesito... Otro Toad. Hay tres Toad. Vale, que no se diga. Así que... Emocionante. Esto es irrelevante lo que nos dice. No nos dice nada importante. Visita el restaurante en la primera planta. Vale, trabaja allí. Pero yo ahora mismo no tengo... Gracias, Mario. Ahora puedo seguir vendiendo la deliciosa cosa. Preciosa sequela. Si te interesa comprarla, a mí me encantaría vender. Vale. Aquí no hay diferencia entre lo recuerdo y la deliciosa. Así que elige tu gusto. Un champiñón... Nada. Cero. Tenemos cositas. Así que nos vamos. No nos interesa. Y este... Yo creo que hay que ir por aquí arriba al final. Vale, ya podemos hablar. Necesito volver al trabajo, soy el maestro, radiador de las rebanadas. Vale. Hay que coger el ascensor, creo yo. Sí, habrá que coger el ascensor, si no, no lo entiendo, eh. Igual no es un buen momento, pero hay algo que siempre he querido hacer en un ascensor. Ahora se ponen a bailar. Segunda planta. Olsos, tirantes, naranja, perfumes, juguetes de color verde y tiendas de campaña. Hubiera quedado mejor si él lo hubiera dicho, porque yo no tengo voz de... Yo no tengo voz de locutora. Tercera planta. Bicicletas, colchones, ropa de gala, lácteos, batidoras y con... ¿Qué tal se me da? Bueno, de pequeña quería ser ascensorista, pero luego domicizarán todos los ascensores y se me quedaron las espinitas clavadas para siempre. Creo que todavía quedan ascensoristas en algunos hoteles. Pero ya no es lo mismo. Espero que no te importe que haga la ascensorista cuando bajemos. ¿What? Hay que ver, el suelo de madera intenta dejarnos atrapados. Podría habernos hecho bastante daño. Me ha aguado la fiesta, no voy a poder seguir haciendo de ascensorista. A no ser que... Y más dos pasajeros del ascensor, manténganse a la espera. Sufriremos un ligero retraso mientras Mario se encarga de esta emergencia. Hola Mario, ya puedes seguir con lo tuyo. ¿What? Ya está, ya está. No bajamos, claro. ¡Ascensor, va! ¿Y estamos en el bajo de nuevo, tío? Pero si no tenemos purpurina para abrir eso. Planta baja, sueño roto, volatronistas aplastados y ropa deportiva. Gracias por dejarme caer por aquí. Uh, vale. Hay pelea, habrá oleada, ¿no? Ah, no, no hay oleada. Vamos a ver. Hay tres movimientos. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. ¡Buah! Vamos a hacer una locura. No, no puedo. No puedo, la he liado. ¡La he liado, loco! La he liado. Vamos a tirar el martillo brillante aquí. La he liado, ¿eh? No lo he hecho bien. Venga, eso es por ahí reventado. Voy a tirar las botas brillantes. Y vamos a dejar unos sueltos que nos golpeará. Pero no es relevante. No va a ser relevante eso. Ah, ¿se han quedado con vida? What the fuck? Qué putada. Pues sí que pueden que nos hagan daño, ¿eh? Son cuatro, pero creo que solo me voy a atacar. No, me atacan todos. ¿Por qué me atacan todos? Vale. Línealos bien. No puedo, tío. Lo he hecho mal, tío. Lo estoy haciendo mal, ¿eh? Vale, pero se nos queda vivo, ¿eh? Nos van a reventar, ojo, ¿eh? Menos mal que tenemos mucha vida. Pero siento que lo estamos haciendo regular. Vale, ahí todos hanileados. Vale, nos lo han anileado ya en plan... Porque somos muy malos. Nos han dicho, te lo voy a poner recto, loco. Porque si no ya... No te has jodido, crack. Vale, perfecto. Nos tiene que dar purpurina, ¿no? Vale, venga. Un poquito más. Uno más. ¿Otro más? Ya tengo ya purpurina, loco. Uf, de milagro, tío. Vámonos para arriba. Vamos a subir. Vale, ahí hay una entrada. Una entrada. Y allí hay algo, allí arriba. Oh, no. Tampoco podemos usar esta escalera y dudo que tenga suficiente confeti para repararla. ¿Qué hacemos? ¿Creo que encontremos por aquí todo el confeti que necesitamos? Hola, esto no se ha podido evitar oír vuestra conversación y creo que puedo ayudaros. Soy algo horrible en mi restaurante, ni siquiera puedo decirlo en voz alta. Soy el cocinero jefe, pero no puedo volver al trabajo en esta situación. ¿Podéis ayudarme? Si os ocupáis del problema antes de que se entere la prensa, os recompensaré. Ahora hemos hecho ahí un secretito bueno. Ahí hay unos pocos. ¿Supone que ese soy yo o qué? Soy un todo azul, no es rojo. ¿Acaso quien pintó no es capaz de diferenciar los colores? Vale, me da un champiñón. Vámonos. Hay que irse por aquí. Luego tiene que pasar por el restaurante. Arroz muy salvaje y tortilla. Vamos a ver si tiene que haber algún bos o algo por aquí, ¿no? No he tenido que pasar por aquí, ¿eh? ¿Comer? ¿Tengo comida? Ah, bueno, lo mismo si restauramos vida, ¿no? Perfecto, sí señor. Tiene que haber algo. Y ahí puede que haya, que en vez de un toad, puede que haya... He mirado un toad. Pensaba que iba a ser una pelea. Gracias por la ayuda, Mario. Te devolveré el favor con un consejo. No comas nada de la comida, de la cocina, hasta que no se arregle la entusión. A ver, a ver, se puede. Vale. Esperemos que no nos haga ningún tipo... Ah, yo, ¿por qué? Ahora sí. Vale, vámonos. Sí, vámonos. Aquí tiene que haber gente, ¿no? Estaba claro. ¿Lo que es? Para, no, ya. Y hay una ahí arriba. ¿Cómo subo, tío? Hay un viaje de todas. Tendremos que hacer algo con eso, ¿eh? Con lo toad chiquinino. Gracias, vale. He reventado eso. Uno menos. ¿Tiene que haber alguno más por ahí abajo? Unos últimos plegados, sin mirar, día de la pared, al techo. Tiene que haber alguno, ¿no? Oh, qué bueno. Un corazón, tío. Un toad. Pero tiene que haber algo entonces fuera, no lo entiendo. Ahí, ahí, tiene que haber algo. Lávate las manos. Me voy a salir de aquí porque parece que no hay nadie, ¿eh? Vale, es que están por todo el sitio, hombre. O sea, que me pueden quitar tres de vida y todo. ¿Cómo da él? Ya está, ¿no? Se ve que la gente. ¿Qué? Hay que hacer algo, no podemos permitir que salgan esa campaña en su mancha. No veo nada, tío. ¿También queda gente? Ah, vale, arriba del todo. Ahora sí lo veo. ¿También queda gente, tío? ¿También queda gente, tío? What the fuck? No lo veo, tío. Pues nada, vámonos adentro de nuevo. Tiene que haber algo, tiene que haber alguno por ahí. Ah, hostia, ya lo he visto. Ya lo he visto, tío. Es que se camuflan de puta madre, chaval. Vale, ahora sí. Me ha quedado destrozado y parecen que han celebrado una boda. Venga, pues como hemos arreglado lo del bar, ya tiene que darnos este hombre... He conseguido acabar con la plaga, ahora solo queda limpiarlo todo, pero eso ya me encargo yo. Dame la purpurina, crack. Se llama confeti, yo lo llamo purpurina. Da igual, el nombre tampoco igual. No puedo, tío. No voy a poder. Vale, agujeros reparados en la torre Bellavista todos. Vámonos para arriba. Let's go. Tiene que haber un boss cerca, ¿eh? Tiene que haber algo, ¿no? Imagino, ¿no? Cerrado y no parece que se vaya a abrir empujando. ¿Cómo vamos a llegar a lo más alto si no podemos pasar por aquí? ¿Eso qué es? ¿Tengo que hacer que se estalle? Vale. No puedo. Vamos a probar a ver si... No paro de caer, tenemos que salir de aquí ahora mismo. Vale, muy bien, pero ¿cómo salgo? ¿Que tengo algo en la cara? ¿Cómo que no se abre, tío? No lo entiendo, tío. Mira, aquí hay algo que se puede abrir. ¡Vamos! Perfecto. Dame dinerito, crack. Vamos, la escalera. Es que no me había percatado yo del agujero ese, ¿eh? Venga, haz de prisa. Oye, si te he ayudado, suscríbete, loco. Lo mismo es entrar, cagüetear, a ver si... ¿Cómo se hacía eso, tío? Te suscribes y me ayudas un huevo, tío. Lo sabes, ¿no? Voy para arriba. No sé qué tengo que hacer ahora. ¿Puedo coger... Eh, 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 eh. ¿Puedo coger el ascensor? Vale, es que tiene que ir bajando la escalera. Vale, vale. ¡Oh, the fuck! ¿Qué, loco? Animal. Vámonos para arriba. ¡Vámonos para arriba! Todavía siguen queriendo cohetes, tío. Oye, supuestamente ya estás como una cinemática. Esto ya no me va a dar ninguno. Vale, estamos arriba del todo. Voy a coger la vida, por supuesto. Vale, aquí hay un agujerito. Aquí tiene ahí un punto de guardado. Aquí tiene que venir algo ya feo. Sí, hay que irse para arriba. Tiene pinta de boss. Boss final. Tiene pinta, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que no me encuentro. Le peguemos ahí un martillazo ahí hasta el final de la serpentina. El carrete tiene la cara de mi hermano justo en el centro. Verdad que todo el mundo sepa que ha sido culpa suya. Creo que podemos quitarlo de ahí. Salta debajo. Para darle un golpe. A ver qué pasa. No, no hace nada. Vaya, ¿no puede ser dos más altos? Pues no, no puedo, loco. ¿What? Por poco nos lo contamos. Esto no pinta nada bien. Casi te he borrado del mapa. Que viene a haber fallado. Efectivamente. Viene el primer boss gordo, ¿no? Imagino, ¿no? El artillero virtuoso. Lápices de colores. Fui alto de los incultos que no aprecien mi arte. Seguro que me has oído hablar de mí a saber cuándo fue la última vez. No quiero saberlo, pero al menos me conocerás por ser cabeza de la huésped de la papelería. ¿No? Este va a la prender mi nombre. Lápices de flore. Lo puedes llamarme 12 lores. Y soy tan amable que te doy una lección gratuita de la historia del arte. Soy arte y vosotros seréis historia. Qué bueno. Yo no puedo con esa gente tan elitista. El arte es para todo el mundo. Además, ha dicho que te llamas 12 qué? ¿Loros? Yo soy una desgracia. A partir de ahora te llamaré Loro. Supongo que mi hermano te ha enviado para detenernos, ¿no? Pues tiene razón. No hemos oído hablar de un loro como tú. Pero ¿tú has oído hablar de Mario? Todo el mundo ha oído hablar de él. Es fuerte, valiente, tiene un bigote muy característico y te va a dar una buena lección. ¿Verdad que sí, Mario? Bueno, vamos al lío. Let's go. Vamos a reventar al lápiz. El lápiz ya está listo. Ahora, pero ahora de nuevo. Son demasiados. A lo mejor te pedirá coger todos juntos a la vez. Usa las flechas. Vale, parece que este círculo mágico no funciona. Se estará tomando descansos. Vale, habrá que darle al on. Perfecto. No nos importa ahora mismo. Eso. Voy a dejar el on activado. No, no voy a dejar el on activado realmente. No me interesa. Vale, vamos al lío, ¿eh? Porque estamos cagándola. Vale, eso. Vamos a centrarnos, ¿eh? Vamos a centrarnos fuertemente. Vale, el ataque por dos voy a necesitar. Por lo tanto, esto por aquí, esto por acá, esto por aquí. Esto por acá, y esto por allá. Yo creo que ahora, perfecto. Encima por un por dos de ataque. Tengo la vida regenerada. Esto por aquí. Y ahora utilizamos martillazos a hierro. Vamos a intentarlo. 27, ¿eh? Un cuarto de la vida casi. Ojo. Es que me quita, tío, 12. Me quita 12. Cada vez que me ataca o cada vez que finalizamos ronda, me quita 12. Vale, el primero vamos a dejarlo como estaba. Segundo vamos a ponerlo aquí. Este vamos a ponerlo aquí. Y este vamos a cambiarlo aquí. Me va a decir que el estuche no se va a poder cerrar, verás. Ya verás cómo me va a decir que el estuche no se va a poder cerrar y yo echo el tonto. Ah, pues mira, sí. Un tres. Pero muy poco, tío. No, me han cerrado la tapa y no se puede detener la cuenta atrás. Oh, qué bueno, tío. Qué bueno. Estupendo. Los misiles han estallado dentro. Perfecto. Parece que la boca es un punto débil. Vale, ahora sí podemos atacar por delante, parece, ¿no? Vamos a intentarlo, a ver. A ver, a ver esto por aquí. Este está bien. Este es el que me interesa cambiar. No voy a poder. La he liado. Esto por aquí. Esto para arriba. Esto por aquí. No, la he liado un poquito. La he liado un poquito porque debería de haber utilizado. Vale, no me puedo atacar. R súbito. Uf. Me ha gustado mi morda crítica. Vale, y recarga. Ahora sí puedo atacarle de nuevo por detrás. Lo que espero es que no me corte el rollo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, mal, 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 mal. Fatal. Generamos de vida, pero mal. Evita las casillas que están en el punto de mira, vale, tío. No hace falta que me digas eso, bro. He jodido muchas veces, eh. Están los ataques un poco ahí chafados. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quita dieciséis. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto. Esto. Y este. Vamos a intentarlo así. Un por dos, más una acción. Yo creo que todo bien. Vale, veinticinco. Perfecto. Y veintisiete. Ya está casi listo, eh. Tengo que coger ahora un corazón, eh. Mira, ataque este. Hay que coger un corazón. Sí o sí. Oye, el día cualquiera puede opinar sobre el arte. No permitiré que nadie le falte respetar mi trabajo. Ahora verás mi obra maestra. Y esta vez me aseguraré de que captas el concepto estético. Tengo que coger un corazón, eh. Seguro. Vale, eso está bien. Esto está bien. Esto está bien y lo voy a dejar ahí cogido. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Aunque podríamos tener una doble acción. Ya sería ideal, eh. Una acción más y golpeamos. Vamos a intentarlo. Vamos a probar el martillo. Vamos a probar las botas brillantes. A ver cuál de los dos hace más daño. Martillo hace 15. Y las botas no ha hecho mucho, la verdad. Vale, el salto es como si le quitara ataques. Realmente no me interesa para nada. Necesito martillazos. No, la ha cagado, tío. Vale, yo creo que así puede estar bien, eh. Un por dos. Le quitamos ahí bastante vida. Sí, yo creo que sí, eh. Eso no está activado hasta después. Hasta que ya terminemos con él. Martillazo. Yo creo que lo dejamos ya listo. 27. Ah, vale. Pero necesitábamos cogerlo para nada. No era necesario cogerlo, salvo que estuviera aturdido. No puede ser. Me ha derrotado un indigno a Daliz. Es horrible cultura popular. No soy el arte de verdad. El arte debe ser impactante. Vale, y eso romperá. Ah, no. Con la mano ahora, vale. Perfecto. Aprecio otro círculo mágico. Es como si hubiera salido del oro ese que acaba de derrotar. Vale. Vale, se rompe. Se romperá la cuerdecita. Se rompe todo el oro rojo y tenemos un hilo menos. Son en total cinco niveles o cinco mundos más uno. Vale. ¡Enhorabuena! Serpentina roja eliminada. Perfecto. Y un cubo de serpentina para mí. Le cabe más confeti. Me lo imaginaba, ¿eh? Me imaginaba que nos iba a caber más confeti. Perfecto. Como el del escenario esta vez hemos contribuido los dos. formamos un buen equipo. Oh, y parece que ahora cabe más confeti y la bolsa. Fantástico. Bueno, ha sido todo muy inmersionante pero todavía nos queda serpentina por destruir. ¿Qué color nos toca ahora? El azul. Ah, sí. Era la serpentina azul y está en la montaña roja. Pues vamos allá. La verdad es que contraste con ese fondo queda muy bien. Tengo ganas de verla de cerca. Bien monedas, tío. Me va a costar, loco. ¿Para esto? Ok. Vale, ok. Muy bien. Parece estupendo. Vamos a mirar aquí a ver qué aparece por ese lado. 10 monedas. ¿What? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso, tío? Vale, pues vamos a bajar y creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a... Vale, esto guardado. Vale, ahí hay otro hippie. Hay por un momento pensé que escucharé basura virtual. Es que horror. Normalmente te daría la bienvenida al mirador. Bueno, todavía puede ser bienvenido y disfruta de las vistas. Vamos por el otro lado, tío. Vale, pues vámonos para abajo. Vámonos a la base a ver si nos... dieran algo o nos enseñaran algo. Vale, ya se puede volver a abrir. Ya podemos volver a bajar. Vamos a bajar hasta la entrada. No, baja, tío. What the hell? ¿Qué haces, loco? Baja. Baje. No sé lo mismo, nos diría algo, ¿eh? Vamos a pasar de él. Aquí hay algo. Vámonos también para abajo. Aquí está todo ya en su sitio. Genial, han arreglado las escaleras. Podré volver a mi trabajo y rayar rábanos. Había que había algo ahí, tío. Lo he visto de repente. Divertido, ¿me puedes volver a doblar? Por favor, quiero repetir. ¿Qué quieres ya? Vale, pues vámonos. En principio ya esto tiene que estar ok, ¿no? Vale, sí. Ahora habría que ir ahora habría que ir hasta aquí. No, tío. ¿Por qué tengo que luchar ahora? No quiero luchar, hermano. Lo he hecho fatal, ¿verdad? Lo he hecho fatal, tío. Lo he hecho como el culo. Tengo que mejorar. Algunos mueren con 14, otros no. No, no, no entiendo. Me van a hacer pupa, ¿eh? No mueren, tío. Me lo estoy... Estoy un poco confiado, ¿vale? Estoy un poquito... Estoy un poquito confiadete, ¿eh? Yo creo que por eso estoy bajando un poco ahí la tensión. Vale, perfecto. Alineados, botas brillantes. Vale, va a quedar ahí otro. ¡Excelente! Vale, bonificación. Vamos a ver. No vamos a entrar directamente. Tenemos que ir al... Unículo ese. Pero no vamos a entrar, ¿vale? Porque ese sería el siguiente lugar al que habría que ir. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Si os ha servido el vídeo y os ha ayudado, pues daros ahí una pequeña suscripción, un pequeño like, compartir con los amigos y eso, pues para que podáis seguir subiendo contenido al canal, ¿no? Y para darme una pequeña ayudita. Así que bueno, lo he dicho. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Atentos que se vienen muchas cositas. Y... Adiós. Adiós.